En calle 29 y 10, hubo un accidente de tránsito donde circulaba una motocicleta Sanela, patente de acá de la municipalidad, color azul y negra, quien era conducida por Jimena Soledad Soria, de 23 años de edad, la misma domiciliaria en calle 10 Bis, al 1400, donde la misma circulaba en sentido de circulación de norte a sur, lo hacía por calle 29, y al llegar a la calle 10, colisiona con una persona que manejaba una motocicleta mondial, 110, quien era conducida por Massimiliano Leonel Carrera. A consecuencia de esto, resultó esta chica con lesiones leves.